Errores frecuentes en el entrenamiento canino. La consistencia es clave en el entrenamiento canino. Sin ella, tu perro puede confundirse acerca de qué comportamientos son aceptables. Asegúrate de que las recompensas y órdenes se mantengan estables para facilitar su aprendizaje. Castigar a un perro mucho después de haber cometido un error es un enfoque ineficaz. Los caninos viven en el momento, por lo que es crucial corregir o recompensar su comportamiento inmediatamente para una mejor comprensión. La socialización temprana es crucial para el desarrollo de un perro equilibrado. Exponer a tu cachorro a nuevas personas, perros y entornos enriquece su mundo, previniendo futuros problemas de comportamiento. Evita sobrecargar a tu perro con órdenes complicadas o extensas sesiones de entrenamiento. Esto puede llevar a la frustración tanto para el perro como para el dueño. Sesiones cortas y positivas son más efectivas. Comprender el lenguaje corporal de tu perro es esencial para una comunicación efectiva. Ignorar sus señales puede llevar a malentendidos y frustración. Aprende a leer sus gestos para mejorar su entrenamiento. La falta de paciencia y esperar resultados inmediatos es un error común en el entrenamiento canino. Es clave entender que cada perro aprende a su propio ritmo y presionarlo solo genera estrés tanto para el animal como para el dueño. Celebrar los pequeños progresos mantiene la motivación alta. No establecerse como líder de la manada de manera positiva puede llevar a problemas de comportamiento, ya que el perro puede sentirse inseguro sobre su rol en la familia. Una liderazgo firme pero cariñoso enseña al perro a confiar y seguir las indicaciones de su dueño sin temor. Usar solo un tipo de motivación o recompensa limita la efectividad del entrenamiento. Los perros tienen distintas preferencias. Mientras algunos responden mejor a las golosinas, otros pueden preferir juguetes o elogios. Alternar las recompensas mantiene al perro interesado y dispuesto a aprender. La falta de un compromiso diario para el entrenamiento es otro tropiezo. Dedicar tiempo cada día, aunque sea poco, ayuda a reforzar las lecciones y fortalece el vínculo entre el dueño y su perro. Esta consistencia es crucial para lograr un entrenamiento exitoso. Ignorar los problemas de comportamiento en lugar de enfrentarlos puede resultar en un perro mal educado y situaciones estresantes para todos. Abordar los comportamientos indeseados desde el principio con técnicas positivas es esencial para un desarrollo saludable y feliz del perro. Proporcionar suficiente ejercicio físico y mental es crucial para el bienestar de tu perro. Un camino aburrido puede desarrollar comportamientos destructivos. Incorpora juegos, paseos y entrenamiento de obediencia para mantener su mente y cuerpo activos. Entrenar en un ambiente lleno de distracciones es un error común. Comienza en un lugar tranquilo y, gradualmente, introduce distracciones controladas. Esto ayuda a tu perro a aprender a concentrarse incluso en entornos desafiantes. Variar las rutinas de entrenamiento no solo mantiene al perro interesado, sino que también fortalece su aprendizaje. Cambiar los ejercicios y los lugares de entrenamiento puede hacer maravillas para su motivación y agilidad mental. Usar comandos diferentes para la misma acción puede confundir a tu perro y ralentizar su aprendizaje. Mantén una consistencia en los comandos para facilitar una comunicación clara y efectiva entre tú y tu mascota. Ser demasiado duro o demasiado indulgente puede afectar negativamente el entrenamiento de tu perro. Encuentra un equilibrio en tu enfoque, siendo firme pero justo, para fomentar el respeto sin temor ni desobediencia. Recompensar inmediatamente después del comportamiento deseado es crucial en el entrenamiento canino. La demora en la gratificación confunde al perro, dificultando la asociación entre la acción realizada y la recompensa obtenida. Esperar que el perro comprenda las palabras sin asociarlas a acciones es un error común. Los caninos aprenden mediante la repetición y la asociación, por lo que es fundamental vincular cada comando con una acción específica. Hacer el entrenamiento divertido para el perro aumenta su motivación y disposición a aprender. La monotonía puede llevar al aburrimiento y la falta de interés, mientras que las actividades variadas y lúdicas fomentan su participación activa. Olvidar reforzar los comportamientos aprendidos puede llevar a que el perro los olvide o los ignore con el tiempo. La consistencia y la repetición son claves para mantener las conductas deseadas y evitar regresiones. Consultar a un profesional cuando sea necesario es vital, especialmente cuando se enfrentan problemas de comportamiento complejos. Los entrenadores caninos pueden ofrecer estrategias específicas y adaptadas a las necesidades de cada perro y su dueño.